Los científicos han hablado, 66 días es lo que tardamos en construir un nuevo hábito, ni uno más ni uno menos. Existe una idea muy extendida que asegura que son suficientes 21 días para convertir una acción o comportamiento determinado en un hábito. Este mito tiene su origen en una mala interpretación del trabajo del doctor Maxwell Maltz, autor del famoso libro Psycho-Cybernetics de 1960. El doctor Maltz era cirujano plástico y se dio cuenta de que sus pacientes tardaban 21 días en habituarse a su nueva imagen tras una operación o en dejar de sentir un miembro fantasma tras una amputación. Sirviéndose de sus observaciones y su propia experiencia expuso una teoría que tras la publicación de su libro tuvo un enorme impacto, pero en realidad lo que Maltz dijo es que se tardaba como mínimo 21 días en generar un hábito. En un estudio publicado en el European Journal of Social Psychology en el año 2010, Philippa Lally y su equipo de investigadores encuestaron a 96 personas durante un periodo de 12 semanas para averiguar exactamente cuánto tiempo lleva comenzar un nuevo hábito. Durante ese tiempo los participantes eligieron un nuevo hábito e informaron cada día cuán automático se sentía su comportamiento al respecto. Lally encontró que el tiempo promedio que les tomó a los participantes adquirir un nuevo hábito fue de 66 días. Si bien sus resultados se centraron en el tiempo que lleva crear un hábito, es interesante mirarlo a la inversa, el tiempo que lleva dejar uno viejo y adquirir uno nuevo. Ahora hagamos álgebra básica para pensar cuánto tiempo va a transcurrir desde el inicio de la pandemia hasta que vivamos una situación que podemos considerar normal, es decir, algo que se parezca a lo que hacíamos antes del COVID. Pues bien, dependiendo del país estamos hablando de 18 a 24 meses como mínimo, es decir, de 8 a 10 veces más que lo que se tarda en conformar un hábito. ¿Significa que vamos a tener nuevos hábitos después de la pandemia? ¿Habrán juegos, señoras y señores? ¿Mi opinión? Por supuesto que tenemos nuevos hábitos. Aunque las personas olvidamos lo malo con facilidad, a la vez nos acostumbramos con facilidad a las nuevas circunstancias. Somos flexibles como un chicle y nos adaptamos como cucarachas. Así que, empresarios, directivos y gurús de todo pelaje, hay que estar atentos porque todos hemos cambiado en estos meses. Ahora es cuando de verdad empezaremos a ver qué ha sedimentado de este periodo de confusión y tinieblas que ha supuesto la pandemia. Ahora empieza la etapa en la que de verdad veremos qué se queda, con qué profundidad y para cuánta gente. Ahora empieza lo interesante. Hablando de interesante, más ideas en el próximo No lo veas. Gracias.